Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el nombre del equipo y el grupo de trabajo al que pertenece. Para ello fijaros que tenemos un icono en el escritorio llamado equipo, ¿vale? Veremos a botón derecho, propiedades. Fijaros que si no tenéis este icono en el escritorio, que luego veremos cómo ponerlo, la otra forma de hacerlo, por ejemplo, sería pinchando aquí y dais donde pone equipo. Aparece, botón derecho, propiedades. Bueno, fijaros aquí, nos aparece esta ventana donde tenemos las características del ordenador, qué procesador es, qué memoria lleva, qué sistema operativo tiene, 64 bits en este caso. Y aquí está lo importante por ahora, ¿vale? Que es el nombre del equipo, el nombre completo y el grupo de trabajo. El nombre del equipo debe ser distinto para cada uno porque si no, no se van a entender entre ellos. Va a haber dos con el mismo nombre. Y el grupo de trabajo es como si fuese, pues, este conjunto de ordenadores, pues, en general, este conjunto tiene un nombre para acceder o para buscarlo de una forma más rápida, ¿vale? ¿Cómo se cambian estos nombres? Fijaos, aquí tengo el 13, este va a ser el 00. Entonces lo que voy a hacer es pinchar aquí donde pone cambiar configuración. Lo veis aquí, cambiar configuración. Pincho aquí. Aquí aparece la descripción del equipo. Voy a decir, voy a pinchar donde dice cambiar, ¿vale? Entonces voy a cambiar y aquí sale el número del equipo, que voy a ponerlo a 00. Y aquí pone el grupo de trabajo, que en este caso sería DM220, que en este caso es correcto, ¿vale? Si no, cambiaría. Lo deberíamos aceptar. Yo no voy a aceptar ahora mismo porque si no, va a reiniciar el equipo. Y para ir a grabación, ¿vale? Entonces voy a cancelar. Y con esto, pues, ya estaría. Hasta luego, Lucas.